Tengo el corazón entristecido Con los múltiples fracasos en mi vida Y es que siento que mi alma está perdida Por cumplir la sentencia de tu olvido Y es que siento que mi alma está perdida Por cumplir la sentencia de tu olvido ¿Qué podré hacer si me mata este veneno? Que me turbo y pienso a veces como un niño Deja que muera y dime si fui malo Que no quise mendigar más tu cariño Deja que muera y dime si fui malo Que no quise mendigar más tu cariño Yo no quiero que a mi tumba lleve flores Y tampoco vayas a arrepentir Si he tenido ese fracaso en tus amores Deja que muera que así todo se olvida Y si he tenido ese fracaso en tus amores Deja que muera que así todo se olvida Es que el no quise en tus amores No quise en tus amores No quise en tus amores Este veneno que me turba y pienso a veces como un niño. Deja que muera y dime si fui malo, que no quise mendigar más tu cariño. Deja que muera y dime si fui malo, que no quise mendigar más tu cariño. Yo no quiero que a mi tumba lleve flores, tampoco vayas arrepentida. Y si he tenido ese fracaso en tus amores, deja que muera, que así todo se olvida. Y si he tenido ese fracaso en tus amores, deja que muera. Que así todo se olvida.